Bienvenidos a este nuevo mini-bundialito en el que se enfrentarán los mejores youtubers de Argentina. Sí, 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 de Argentina. Y tenemos un invitado especial. Ahora te pasamos a mostrar los participantes de este torneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si lo mete gana si lo grabe D Jaime D L A U déjame un ojo un prende y Uhhh, sacala Vuela Nadie encontró la última que Vuela, vuela Qué brazo La línea Ah bueno, eso que sería Cata la concha de tu madre Uhhh Cortá, cortá Cortá, cortá Maldraza Maldraza, abrabala ¿Estamos? ¿Está grabando? Fíjale Salí Maldraza 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 Dime Uy, la veo tío ¡Gracias! ¡Just do it! Uy, que suerte que tiene... ¡Fail! ¡Increíble! ¡No! 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 ¡Aquí tiene nuestro pito! ¡Aquí tiene nuestro pito! ¿Winner, Reinald? ¡Aquí tiene nuestro pito! ¡Uy! ¡Chacala, le dijo! ¡Ah! ¡Chacala, le dijo! ¡Ah! ¡Aquí tiene nuestro pito! ¡Aquí tiene nuestro pito! ¡Bestia! ¡Bestia! ¿Sos un crack? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Si lo mete, gana! ¡Bestia! ¿Fue gol? ¿Fue gol? ¿Fue gol? ¿Fue gol? Fue gol 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 ¿Tenemos nuevo ganador del mundial? Fue gol El público lo pedía ¿Qué opinas? Uy boludo me hice Aaaaaa Me pegó con la punta del celular Si el más mejor le pega la pelota A esa Nos metemos la pile Mirá el que es Ya Uy no lo puedo creer Bueno felicitaciones al Gil de Cubito Que me partió el ojete La próxima se lo parto yo Y de paso suscríbanse a mi canal Chespa Nooo Nooo